Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Familiares reportaron como desaparecida a Honorina Tejeda Acosta, de 59 años, quien es una maestra pensionada. Indicaron que la última vez que la vieron fue este lunes cuando salía de su casa para realizar algunas diligencias. Tejeda Acosta quien reside en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, vestía de pantalón negro, blusa color violeta lila, zapatillas cremas con brillo, llevaba una cartera crema y una funda en la mano. Su hija, Elisabeth García, indicó que la última vez que habló con su madre le comunicó que se encontraba en la intersección de las avenidas 27 de febrero, y Máximo Gómez cerca de las 11 de la noche, y al pasar las horas no pudieron volver a comunicarse con la desaparecida. Por otra parte, Elisabeth García, hija de la señora Tejeda, mencionó que vio por última vez a su madre en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez, en horas de la tarde, posteriormente se comunicó con ella, a las 12 de medianoche para decirle que no la esperaran y que ella se pondría en contacto. Al pasar las horas no pudieron volver a comunicarse con la desaparecida. Asimismo, García le hizo un llamado a su madre estamos preocupados, si ella ve la nota que por favor se comunique con nosotros. Del mismo modo, dio la gracias a todas las personas que se han unido a la búsqueda. Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos 809, 433, 15, 21 y 829, 263, 69, 34. Por otro lado, una conmovedora historia en la que un joven visita el cementerio donde descansa su madre y le lleva su título universitario. Esta historia destaca la importancia del logro académico, y cómo podemos honrar a nuestros seres queridos incluso después de su partida. El joven, lleno de gratitud y orgullo, decide compartir este título significativo con su madre en un lugar especial para él, el cementerio. Al llevar el título universitario, simboliza no sólo sus logros personales, sino también el legado que su madre dejó en él. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos honrar a nuestros seres queridos fallecidos al alcanzar nuestras metas y objetivos. Nos recuerda que aunque ya no estén físicamente presentes, su influencia y amor perduran en nuestras vidas. Es importante reconocer que cada persona tiene diferentes formas de honrar a sus seres queridos fallecidos. Para algunos, puede ser llevarles objetos significativos o compartir momentos especiales en lugares importantes para ellos. En este caso particular, el joven encuentra consuelo y conexión emocional al llevarle su título universitario. Esta historia nos enseña que nuestras metas académicas pueden convertirse en una forma poderosa de mantener viva la memoria de aquellos que amamos. A través de nuestros logros educativos y profesionales, podemos rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros.